Música Solicitamos en estos momentos, a partir de este mes, hablemos del, hasta el 7 de enero, hay cambio de vía. Ya hace unos días que empezamos con lo mismo, verdad, con la doble vía, por el, los activos, por las actividades navideñas, verdad, en ese punto, por eso nos solicitamos, como repito, la comprensión de la población. Para el transporte pesado, tenemos, estamos desviando en la 14 calle del casco urbano, verdad, y salir a la, a la central del casco urbano. Nuevamente, solicitamos, verdad, que el pueblo en general nos comprenda. En estos momentos, de lo que son actividades, verdad, de navideños, hay cambios siempre, todos los años, ya la población ya se ha dado cuenta, en años anteriores, hemos tenido esos cambios. Los invitamos el día 4, según las autoridades municipales, han dado la información, que el día 4, a partir de, la, horario del, 16 horas, ya, o 16, de 16 a 21 horas aproximadamente, verdad, está lo que es la inauguración del árbol, según indicaron las autoridades municipales. Se solicita, verdad, a todos los conductores, más que todos los conductores, de mototaxis, de vehículos, livianos, pesados, que nos, haya comprensión, verdad, y respeten las pocas señales que tenemos aquí en el casco urbano. Se les recomienda, verdad, para evitar hechos de tránsito. Eso es lo que nosotros, es nuestro trabajo, verdad, en estos momentos. Evitemos, ya estamos llenos los hospitales, están llenos de tantos hechos de tránsito, verdad. Entonces, les agradeceríamos que su comprensión, compañeros. Efectivamente, entonces, a todos los conductores, pues, los que andamos manejando vehículos, si maneja, verdad, no ve, babá. Esa es la palabra que manejamos siempre los instructores viales, de que si usted va a conducir un vehículo, no tome. Entonces, estamos para servirles, pero se les recomienda, verdad, a todos los conductores, verdad, que evitemos lo mayor posible, evitar las bebidas embriagantes.